La UNESCO presentó el reporte de resultados de escritura 2019 en la región de las Américas, donde se evaluaron a estudiantes de tercero y sexto grado. Dentro de los resultados nacionales para Nicaragua en evaluación de escritura regional, fue comparativo y explicativo de tercero y sexto grado, con el fin de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de educación primaria, mediante el monitoreo de los sistemas educativos y de su avance respecto a las definiciones de la Agenda 2030. Como resultado, se obtuvo que la mayoría de los estudiantes de tercer grado de primaria de Nicaragua no saben escribir una carta, pero en el caso de los estudiantes de sexto grado, la evaluación revela que el 74.1% logró la categoría 4, pero que contienen errores de puntuación. Desde el UNESCO consideran que es importante tener maestros con formación inicial para la traducción de mayor empeños y en el caso de tener docentes no capacitados, deben los gobiernos impartir nuevas herramientas de apoyo para el desarrollo profesional docente. Dos niveles de intervención, uno que ya mencionó Horacio, que reflejó nuestra investigación regional, que es un poco el hecho de que tenemos serias deficiencias en la formación inicial de los docentes, específicamente para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y entonces esto requiere intervenciones a nivel de las instituciones formadoras, para evaluar currículos, trabajar con los docentes formadores, pero también el otro desafío importante es qué hacemos con los docentes que están en servicio. Y aquí es donde la Red Ley ha trabajado en producir todos estos recursos, como nuestro kit de herramientas de enseñales, una biblioteca virtual, que son justamente un taller de lectoescritura, estos recursos que el maestro inmediatamente puede usar en su salón de clase y que efectivamente le van a ayudar a lo que cotidianamente hace, ¿verdad? Porque efectivamente estos maestros, no necesariamente todos van a volver al aula como para hacer un desarrollo profesional docente, entonces necesitamos intervenir ahí donde están. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.